Acá nos hemos reunido con algunos papás para ver si el gobierno nos escucha y, bueno, manda algún personal para que pueda hacer la limpieza acá en el colegio. Bueno, desde ayer que no tienen clase, desde hace bastante tiempo que ya los administrativos son los que limpian la institución. Y ustedes, bueno, ¿sabían esta situación los papás? Sí, Ariel, yo personalmente estoy enterada sobre el tema porque justamente venimos con otra mamá a colaborar a hacer el té y siempre vemos que es la directora y la secretaria, todas están ahí a veces limpiando y, bueno, ya vemos que... Y yo hace cinco años que vengo y veo siempre la misma situación. Esta situación no es de ahora ni del año pasado, es de hace bastante ya, así que sí o sí necesitamos una solución. Y también queremos que los padres nos acompañen en esta manifestación. Vemos acá pocos padres en comparación, casi 500 alumnos. Casi más de 400 alumnos, sí, por ahí. Y no... Usted está viendo la cantidad de papás que hay. Así que invitamos, pedimos encarecidamente a los padres que se acerquen por acá en apoyo a nuestros hijos y, bueno, también a la DIRE, al directivo, porque, o sea, es ilógico que tengan que estar limpiando los directivos del colegio, pudiendo haber mandado ordenanzas. ¡Gracias!